¿Qué va a venir, papá? Shhh, ¿qué? 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 Ahí estamos. Gracias, corazón, ojalá y el año. Gracias, corazón, ojalá y el año. Agradezco a todas las personas que estuvieron a este evento, o a esta fiesta. Mi corazón, me manifiesto en mi gratitud, en mi buen sentimiento, y ojalá y el año me acompañen. Gracias. 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 Señor. Gracias. 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 Gracias.